Lindo se ha puesto la cosa y aquí con la mentirosa Hay asado con empanada y una linda ranchería Pa' que baile la mozada Se va la primera, hermano Se va la primera, hermano Se va la primera, patrona y patrón Incluso los criollos que en esta ocasión Se piden a Juancho por este rancho Y se van con cánticos para la construcción Pa' bailar una ranchera, misia mentirosa, no es de la que espera Por lo de esa harina la buscan los mozos para compañera Aquí está en el entrevero metida en la fiesta que daña Tomasa Porque el hijo ya no deja, por pronto se aleja pa' la convicción Un monte de florida, chiripá, se acerca a una criollita de mi flor A tiempo que está insano en la cordión Empieza un aire criollo con amor Risa en la pareja sin igual Se entrega el buen de alegre en la reunión Y esa bela de cosas se dirá al son de la cordión Música Si ya la puta te va a pedir Gracias por ver el video